Continuamos con más información. Hoy en Conociendo el Territorio les queremos presentar el Monumento a la Gruta en la Avenida Guayabal, un sitio que se ha convertido en símbolo del municipio de Sonzón. Según señalan los relatos, durante el sismo de 1961, la imagen de la Virgen que miraba hacia la entrada del monumento se giró cerca de 45 grados para voltear su mirada hacia la cabecera municipal de Sonzón. Estamos hablando de que en el siglo pasado y hasta eso de la década de los 60, Sonzón tenía una cantidad de monumentos bellísimos que algunos se preservan en este tiempo. El Monumento al Páramo, los mismos cristos que hay tanto en el Páramo como en el cementerio, el Monumento al Obrero, entre otros. Este monumento empezó a construirse desde 1934. en este sitio, por el presbítero Manuel José Sierra. Pero fue al doctor Emilio Botero Ramos en el año 1938 quien lo culminó y lo inauguró. Recordemos que en 1938 hubo también uno de los temblores fuertes en Sonzón, se sintió en toda la región. En ese año, pues el cementerio local fue el que más sufrió y correspondió al doctor Emilio Botero Ramos, el mismo que termina este monumento, en reconstruir el cementerio como lo vemos ahorita. Este monumento que queda a pocos metros de la ciudad, pues siempre fue un motivo de encuentro, tanto religioso como también de parcería, de venir a caminar y los colegios utilizaban estas 49 gradas para hacer los ejercicios de educación física, entonces también se hacían eso. En la parte religiosa, pues posee las 14 estaciones distribuidas en las escarinatas y en este tipo de pedestales neogóticos, si se puede decir. La parte central del monumento la ocupa una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, en blanco y azul, la cual tiene aproximadamente 10 metros de altura con su pedestal. Pues resulta que el 20 de diciembre del año 1961, a eso de las 8 y 30 de la mañana, un fuerte sismo sacó de esta región, durísimo. Fue tan fuerte que inclusive desde aquí se podía ver la polvarera que se levantaba en la ciudad, sin obviar que la Catedral de Granito, pues fue una de las damnificadas, entre otras casas y entre varios muertos que hubo, especialmente por lo que llamamos la Puerta del Perdón. Esta imagen que ven ustedes, siempre miraba hasta ese tiempo de frente a la puerta, es decir, hacia el páramo, pero testigos que se encontraban en ese momento aquí, se dieron cuenta de cómo este pedestal oscilaba y la imagen empezaba a girar en su propia base, poniendo los ojos en la cúpula de la catedral, es decir, en el corazón mismo del pueblo. Primero, cuando se dieron cuenta de este maravilloso milagro, hubo una gran romería aquí a este sitio, se vino toda la población de Sonzón aquí a agradecerle a la Virgen, y expertos, arquitectos, ingenieros y otros estudiaron la situación del pedestal y de la imagen, si era que estaba movible o sufría algún tipo de poca fijación. Se conoce de parte de la iglesia, pues definitivamente fue un milagro patente, porque la Virgen, cuando colocó los ojos en la ciudad, terminó el terremoto. La oración que reza, vuelve a nosotros sus ojos misericordiosos, fue cambiada por los habitantes de la época por, dichoso el día en que tembló para que tus ojos nos miraran. Fue entonces, a partir del 20 de diciembre de 1961, que la Virgen de la Gruta se giró para proteger a Sonzón, como lo afirman algunos fieles. Reconozcamos nuestro patrimonio, es más que llegar a reconocer un paisaje sin historia, es saber que estamos asentados en una tierra maravillosa, que todavía, gracias a Dios, tiene unos espacios, monumentos, que nos permiten reencontrar en la historia. Lástima que hemos perdido inclusive el gusto por las nuevas construcciones, todo se hacía, digamos, con tanto esmero y llevaba tanto tiempo, que se veía hermoso cada vez que se podía inaugurar una de las obras. Ojalá reconozcamos lo nuestro, disfrutemos nuestro patrimonio, lo cuidemos, preservemos y disfrutemos. El municipio posee entonces no solo una inmensa riqueza natural, arquitectónica y patrimonial, también su religiosidad y los símbolos de catolicismo son espacios de reconocimiento local y turismo. Quiero invitar a las personas que nos ven, inclusive a aquellos que llegan de turismo o que desean conocer a Sonzón, a que vengamos a disfrutar, lo mismo que los habitantes del municipio de Sonzón. Es un lugar que es tranquilo, sereno, ofrece un paisaje bellísimo, entre tonalidades de verdes, el páramo imponente, y por qué no, una oración que se haga aquí, en este sitio, como motivo de peregrinación. Saben ustedes que en la parte católica, cuando uno va a un monumento de estas características con sentido de fe, pues logra indulgencias plenarias. Pero también si desea hacer ejercicio con la familia y esto que le aconseja el médico, es muy cerca de la ciudad y venir y varias veces subir y bajar estas más de 40 escarinatas. Se convierte en una caminata de desasosiego, de entregar aquí ese bulto de situaciones que cargaron en la vida y por qué no dejarlos aquí en este monumento para empezar a ser felices en nuestro territorio.